¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué dice? Steel Purple Pasamos la cámara Llegamos a un laboratorio ¡Un laboratorio! ¡Mi pierna! ¡Me muero! ¡Déjame! ¿Va a morir? ¡Ah! 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 ¡Chicos! ¡Ah! ¡Perdón! Ya voy a subir videos chicos Porque la verdad ya tenía ganas de subir Perdón, vamos a ajustar esto Esto lo vamos a ajustar La verdad ya quería subir videos chicos Porque tenía muchas ganas de grabar Y hablar con ustedes chicos El problema de El teléfono no se ha solucionado Déjenme cierro aquí la ventana Pero Vamos a grabar aquí Espérenme tantito Espérenme, 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 espérenme Espérenme, espérenme, espérenme Bueno chicos ¿Ya? Ya chicos Ya estoy de regreso Vamos a quitar esto Y vamos a seguir... ¡Oh! Pasamos con los dinosaurios ¡Dinosaurios! ¡Ah! ¡Qué pedo! Perdón Ah, estaba rico el dinosaurio, ¿no? Para que se te hayan echado así Unos tacos, un dinosaurio Unos tacos chicos Y nos navide Muchas gracias por encontrarme Espérenme, espérenme A ver... Espérenme, espérenme ¡Ah! Gracias por encontrarme I've been stung in this area for... ¿Qué? ¡No! ¡Ah! ¡Muchas las ojos malos! ¡Ah! ¡Sangre! ¡No! ¡No me gustan los niños! ¡Ay, no! Voy a ver con la historia Así también Unos huejitos ¡No! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡No, no, no! ¿Qué pedo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah! ¡No! ¡No! Sigo vivo Sigo vivo Déjenme Déjenme Bueno, voy a hacer un corte, chicos Y los veo en... Bueno, chicos, estamos aquí en el... En el menú, tal vez vamos a escoger otro... Nivel Vamos a ponerle aquí Vamos a ver qué niveles hay Drogas... 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 Snorpol... no 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 fue un pequeño fall chicos en serio voy a hacer otro corte chicos y ahorita que Cargue Por nuestro gran video Vamos a seguir, ¿ok? Esperen tantito ¿Ok? Sí, Alan Gracias por decirnos Oh, de nada, chicos Para eso están los amigos Estamos otra vez con el papá El de la cleta El de la cleta Y Timmy, estamos en una ciudad Aquí venimos Un poquito Timmy, ¿quieres ver un perro? Mira, 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 un perro Un perro muy malo Muy bien ¿Qué es lo que se llama? Hey, wait I want to try some drugs No, gracias, este señor Shut the fuck Oh no, 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 no No vamos a tomar drogas No vamos a tomar drogas Ok, spirit幹ate S Que hongo con esto Esto si esta pacheco No 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 Ahí esta Vamos Por aqui Las drogas no me van a faltar No Mi mano Las drogas duelen Las drogas duelen Casi no estais aqui Sala Sala Calma 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 Porque se puede Les digo la verdad que me esmate No tengo mi caso No tengo mano Ufff Ufff Un horno de Minecraft, miren que bonito Vamos, rompelo Niña, déjame salir de esta casa Ahí está, ahí está, muy bien Me toco una niña, las drogas siguen ahí, vendido Y llego con un perro y digo, oye perro, llévame contigo, te quiero acariciar y te quiero amar Soy el perro, sólo me ve perro, no puedo andar Ahí está tu cola, tu cola, tu cola ¿Qué onda esta niña? ¿Qué onda con las niñas? ¿Qué onda con las niñas? Muy bien Me supone que son drogas, no una niña que te acosa todo el rato Maldita acosadora Bueno, vamos a ver qué pasa No veo nada Aguanta el ratón ¡Oh, ganamos! Y sale el perro Ratón Lo que sea, pero Vamos, a otro nivel ¿Cuánto llevamos? Otro Y ya chicos ¿Ok? Chauzite, vamos a ver chauzite No, vamos a espantarnos Ya que estamos viendo niñas Que nos acosan Pues que nos acosen más PLEASE WITH ME ONLY ONE FRIME UABUG por favor no por favor aquí hay una cana dupe hay una cana dupe a ver muera gente quítate estás muy gordo hay una calabaza chicos estamos llegando a la época de la muerte y las cosas terroríficas a la neta no me espantan a la chica espantan ya no se pero tengo como si yo creo en otras cosas no me da miedo estoy muy de y llegamos huele horrible huele como si hubiera matado a alguien y rompo esto que asco una botella y no me invita una puta no me gusta no me gusta ahhh ahhh que pedo ahhh que no es con estas cositas ahhh como es que le Se mueve Ah que feo se ve Ahora te doy Le agarramos la velita No la doy un corazón Que no parece otra niña acusadora Yo quiero una niña acusadora Y ganamos Bueno chicos Espero que les haya gustado Denle like, suscriban si me gustó estar con ustedes Otro rato Otra tarde, otro día Otra mañana, otra noche Bueno, espero que les haya gustado Denle like, suscriban si vos estás subiendo Happy Wheels porque un amigo Se llama Jorge Me dijo que lo subiera y creo que va a ser bueno Así que adiós chicos Y nos vemos en el siguiente video que será mañana Que es sábado porque miren aquí dice Viernes, bueno esperen Déjenme hago esto así grande Esperen ahí Esperen ahí Esperen ahí Bueno, ahí Dice Necesidad Así que Estamos grabando el viernes Bueno, ahora sí Espero que les haya gustado Denle like, suscriban si nos vemos en el siguiente video De nuestro super canal Así que Adiós chicos